Y le seguimos a pateando, solo michoacano y gana, Ayano Verde, para ti. A la hora que gusten mis amigos, un saludo para el tío Melín que lo andamos buscando, ¿quién? El de la basura, ahora buscando el tío Melín, vamos a mostrarle bien, vamos a hacer más música para todos ustedes, señores, señores, por acá. Cuenta, abriano, pégase, 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 ahí está. Se llama a los capítulos, cuidado, cuidado, cuidado. Avienta el abrazo, avienta, avienta el abrazo, avienta el abrazo. Ahora, no, 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 vamos a hacer tiempo de irte pares. ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!